Si tan solo pudieras Comprenderme Si poco mucho Mi amor desesperado Te amo a ti Tan solo a ti ¿Cómo negarlo? Si tan solo pudieras Olvidarme Hacer de ti Un solo ser El que yo amo Un día sabrás Que si hay razón Para olvidarme Tú lo verás Que a este adiós Hay que pensarlo Un día sabrás Que si hay razón Para olvidarme Tú lo verás Que a este adiós Hay que pensarlo Si tan solo Pudieras Comprenderme Si poco o mucho Mi amor desenfrenado Te amo Te amo a ti Tan solo a ti Cuanto te amo Si tan solo pudieras Si tan solo pudieras Olvidarme Hacer de ti Un solo ser El que yo amo El que yo amo Un día sabrás Si hay razón Si hay razón Si hay razón Para olvidarme Ya lo verás Es que a este adiós Hay que pensarlo